Y el embate de las autoridades contra el cártel de la familia michoacana ha propiciado el repliegue de sus integrantes a las zonas serranas. Los integrantes de la familia michoacana se han replegado a las zonas serranas luego de ser objeto del embate del gobierno federal. Así lo informó ayer la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el informe Resultados de la Policía Federal en el Combate a la Organización Delictiva a la Familia, donde destacó que el reclutamiento y la formación de sus cuadros también se han trasladado a las zonas rurales, además de propiciarles pérdidas importantes de sus estructuras de mando y operación, los cuales fueron sustituidos con perfiles más violentos y menos adoctrinados. A lo largo de 22 páginas de dicho informe se detallan sus operaciones, donde destacan los sueldos que según la Secretaría de Seguridad son de entre 8.000 y 30.000 pesos, dependiendo de la jerarquía y el nivel de la organización. De igual manera destacan otros datos relevantes, como el que reciben adiestramiento en manejo de armas y que de no cumplir con alguna de las órdenes de sus líderes reciben castigos que van desde golpes hasta la muerte. En otras de sus líneas, el documento de la dependencia agrega que la familia busca generar una percepción generalizada de la violencia a través de acciones de alto impacto de corte terrorista. Como ejemplos, puso la exposición de cinco cabezas humanas afuera de un bar en septiembre de 2006, cuando se dieron a conocer en Michoacán el pago de inserciones en periódicos locales, la distribución de volantes en las principales ciudades del Estado y la elaboración de videos de ejecuciones reales subidos a Internet. También la colocación de más de 300 mantas en 11 entidades federativas, la mayoría dirigidas a la ciudadanía, la realización de marchas y manifestaciones financiadas por sus líderes para deslegitimar públicamente el combate al crimen organizado. 34 Noticias.